Bueno Dani, lo primero que te quiero preguntar es un dato de color que tal vez no muchos saben. Hace poco aceptaste en amigo de Facebook a Tricolores por siempre y como Tricolores tiene muy poco poder por varias cosas, obviamente se puso a mirar alguna de tus fotos y encontró que en algún partido estuviste marcando la Messi. ¿Es verdad? ¿Estás tan trucada? ¿Estás tan perfecto? Porque después vi que tenés una foto abrazada y demás. ¿Seguramente hiciste alguna vez de sparring o algo similar? ¿Cuándo en Argentina? Sí, sí, fuimos con la reserva argentina a hacer sparring. Fue una pelucha muy linda. Bueno, y ahora sí te quiero decir el tema de la pegada. ¿Le confiaste algo a Messi con la zurda? Porque el gol de tiro libre fue un gol más o menos similar, lo dejaste parado al arquero. No, no, claro que no. Tuve chance anteriores, pasaron cerca contra el defensores y contra Comunicaciones y gracias a Dios hoy seguí en lugar. Sí, exactamente. No es que fue una pelota que agarraste vos porque no había otro quien le pegue. O sea, ya venía con este training, con ese entrenamiento dándole. Tal vez se te venía negando por cuestiones de centímetros, pero hoy finalmente se pudo inflar la red. Un gol importantísimo. Sí, más que nada, la confianza, ¿no? Justo un compañero hoy mandó un mensaje y me dice que iba a ser jugador, lo había soñado. Así que, bueno, la verdad que fue un gol tan tempranero modificó lo que fue la previa, todo lo que fue esta semana, de lo que se habló mismo en el vestuario antes de salir a Alberto Césped. ¿Sentís que el gol en los dos minutos modificó un poco el trámite del partido? Yo creo que sí. Ellos lo convocieron para ver si un poco, lo puedo decir. Era un gol inesperado, digamos. Y apenas se partió, la verdad que el campeón fue así. Fue el segundo partido para nosotros. Sí, un partido en donde también tuviste mucho trabajo también en la línea defensiva. Imagino que es un delantero duro, Pizano, y seguramente habrá sido el jugador a marcar. Sí, lo conozco, lo conozco. Vamos junto a las juveniles de la selección. Y tuvimos a hablar en la semana. La verdad que sí, digamos, se tocó hablar con la más difícil. Pero bueno, la verdad que salió, nos tocó la vida. Se viene ahora un rebusido. ¿Cómo se hace para bajar también un poco la ansiedad de la gente, más que nada? En donde, bueno, ustedes vieron al final cómo los terminaron saludando, el recibimiento también. ¿Cómo se hace para bajar un poco la ansiedad o no se meten ustedes con eso? Y hay que disfrutarlo ahora, hoy, mañana, la semana de Villalueva, en el final de la presión de Atlanta. Es muy difícil ganar el torneo. Este equipo, este grupo está muy fuerte. Es un Villalueva que vamos a ser muy fuerte. ¿Un sueño? ¿El ganarle la final reducida a Platense en Saavedra para vos? ¿Por qué pasado? Sí, la verdad que puede ser, ¿no? Primero tenemos la presión de Atlanta y después tenemos la presión de Juan. Muchas gracias y muchas gracias.